Tras las protestas ciudadanas y de grupos pro-democracia, ahora es la rama militar la que intensifica su oposición a la reforma judicial del gobierno de Benjamin Netanyahu. 37 de los 40 reservistas de uno de los principales escuadrones de la Fuerza Aérea Israelí se niegan a entrenar este miércoles en rechazo al polémico proyecto que temen que socave la independencia judicial, la democracia y también la economía. El boicot de este escuadrón que ha participado de operaciones como el ataque a un reactor nuclear en Siria en 2007 es muy representativo porque Israel primero depende de los reservistas para reforzar su ejército regular y segundo se supone que las fuerzas militares deben ser imparciales y apolíticas. Esa idea ha quedado en entredicho porque estos pilotos son sólo los últimos de una lista cada vez mayor de críticos dentro de las fuerzas israelíes. Ya se sabía de otros reservistas y exmilitares que participan de las marchas pero ahora la unidad cibernética del ejército y otras decenas de reservistas están revelando sus inquietudes. En concreto temen que si se aprueba la reforma a falta de una independencia judicial dentro de Israel sean entonces los tribunales internacionales los que juzguen al estamento militar. En una aparente respuesta Benjamin Netanyahu tuiteó una foto de cuando servían el ejército con la leyenda cuando nos llaman para el servicio de reserva siempre nos presentamos. Y esto ocurre ante otra sospecha de boicot por la supuesta negativa de los pilotos de la aerolínea local El Al de trasladar a Netanyahu en su visita oficial a Italia de este jueves. Horas después la compañía señaló que habían encontrado al personal y que la demora no fue por razones políticas sino por una falta de tripulación calificada.